¡Hola, hola! Mis queridos kinderianos de luz, bienvenidos a un nuevo video de Cisur Titi Kinder. Y como podrán ver, en esta ocasión le ha tocado el turno a la hermosísima y emblemática colección de Hello Kitty. Y esta hermosa figurita es una figura japonesa que salió en 1974 en Japón y en el 1976 en Estados Unidos. Bueno, pues Kinder quiso hacer un honor a esta hermosa figurita de Hello Kitty y sacó esta hermosa colección en Rusia en el 2016 en Kinder Joy. Es de la sección de pintados a mano. Aquí tenemos a Hello Kitty como artista. Tiene un pizarroncito pequeñito y ella muy, muy coqueta con su pincel. Aquí tenemos a Hello Kitty vistiéndose con su espejito, su cepillo. Acá atrás tenemos a Kitty cerca del mar, lista para nadar y ya se puso sus gogles. Tenemos a Kitty como hada. Tiene unas hermosas alas azules y una varita mágica color rosa. Tenemos a Kitty en el jardín con su gorrito para el sol. Y tenemos aquí a Kitty va a dormir con su gorrito ya lista para dormir, su pijama y su hermosa y muy curiosa camita. Aquí a Kitty va de fiesta con su gorro de fiesta y su globo. Y finalmente Kitty en invierno que lleva una chaqueta de reno azul muy coqueta y bonita y pues creo que es un borrequito o algo así de nieve. Esta colección es muy sencilla como lo es la figura de Hello Kitty. Y pues hasta aquí nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado esta colección y sobre todo el video. Si les ha gustado recuerden dejar su like por favor y suscribirse al canal que nos ayuda muchísimo a seguir haciendo más videos como este. En la cajita de descripción del video voy a dejar el enlace para que nos sigan en nuestras redes sociales y también el enlace para que los que gusten apoyar al canal para seguir haciendo más videos como este les voy a dejar el enlace de Paypal. Y se los vamos a agradecer mucho, mucho, muchísimo. Y pues hasta aquí nuestro video de hoy, queridos kinderianos de luz. Espero les haya gustado y hasta la próxima.